Buenas tardes, estimados técnicos y productores que nos acompañan el día de hoy en esta nueva videoconferencia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero César Acevedo, quien estará realizando la primera presentación de nuestra videoconferencia titulada Elaboración de sustratos enriquecidos para el establecimiento de semilleros y hortalizas. Esperamos que esta videoconferencia sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Le agradecemos, ¿verdad?, por estar siempre pendiente de esta videoconferencia. Pedimos de su atención. Al final estaremos realizando un espacio de preguntas y respuestas para intercambiar cualquier duda o sugerencias que tengamos al respecto. Bueno, adelante, don César, lo escuchamos. Buenas tardes, queridos productores y productoras. Mi nombre es César Acevedo Narváez. Estamos trabajando aquí en la cuarta región, ¿verdad?, en el Centro de Desarrollo Tecnológico Campos Azules. Estamos viendo el área de hortalizas, estamos viendo el área de medioinsumo y suelo. En esta tarde quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, algunos conocimientos muy importantes para el enriquecimiento, ¿verdad?, de los sustratos para semillero y hortalizas, específicamente el tomate y chiltomo. Se pueden usar diferentes materiales, ¿verdad?, para elaborar un sustrato. Aprovechando los materiales locales, algunos materiales como cacaría de arroz o café, olote de maíz y brosa de frijol, deben pasar por un proceso de carbonización. Todos estos productos, ¿verdad?, esta materia prima se pueden encontrar en los sistemas productivos de los productores y productoras. Los materiales que han sido carbonizados se mezclan con lombrihumo en igual proporción para obtener el sustrato. En caso de no tener lombrihumo, podemos utilizar bocachs, tierra desinfectada o composto. Vamos a compartir también algunos volúmenes relativos de material para un buen sustrato. Estos tres aspectos son muy importantes, ¿verdad?, al momento de elaborar los sustratos. Como por ejemplo, tiene que haber un 33% de aire, ¿verdad? También tenemos el aspecto agua, que tiene que tener un 34%, y en la materia sólida tenemos que tener un 33%. Todo esto se conjuga en un buen volumen que va a contener el sustrato que vamos a elaborar para producir plántulas de buena calidad. Los sustratos tienen cuatro funciones muy importantes. Uno, proporcionar apoyo a las raíces. Cuando decimos apoyo a las raíces, es que cuando nosotros tenemos un buen sustrato, vamos a establecer las condiciones para que esa planta se ancle muy bien, ¿verdad?, y tenga un buen desarrollo y crecimiento. Dos, funcionar como depósito de agua. También podemos ver en los materiales que vamos a utilizar, ¿verdad?, tenemos que poner un porcentaje adecuado para que sirva como depósito de agua. Tres, funcionar como punto de intercambio para nutrientes. También nosotros, cuando nosotros hacemos uso de materiales para un buen sustrato, también va a funcionar para el intercambio de nutrientes entre la planta y el sustrato que nosotros vamos a elaborar. Cuatro, promover el intercambio gaseoso entre la risósfera alrededor de las raíces y la atmósfera. Vamos a ver también algunas principales características de los sustratos. Uno, retención de humedad. Esta en función del grado de granulación del sustrato y de la porosidad de las partículas que lo componen. Además, determina la posibilidad de la planta de utilizar el agua y, por ende, los nutrientes para sus funciones metabólicas. Mientras más elevada sea la capacidad de retención de agua del sustrato, menos frecuentes deben ser los riegos. Existen sustratos que retienen humedad sólo en las superficies de sus partículas, como la piedra, la arena o la cascarilla de arroz. Otros sustratos almacenan humedad en sus poros interiores, como la piedra pobre, el carbón y la turba. Dos, aeración del sistema radicular. Un sustrato adecuado debe permitir la retiración adecuada de las raíces. Esta se da a través de los poros del sustrato y es fundamental para el adecuado desarrollo del sistema radicular. Cuatro, estabilidad física y química. Esta característica es muy importante porque es la que determina si un sustrato mantiene su porosidad en el tiempo, así como la velocidad con que se degrada y se descompone. Desde el punto de vista químico, deberá ser totalmente inactivo. No debe absorber ni suministrar ningún tipo de nutrimento o compuestos. Tienen que tener un buen drenaje. Un adecuado sustrato debe permitir un buen drenaje cuando se requiere mayor cantidad de agua, se debe aplicar mayor cantidad de riesgo, pero nunca inundar el sustrato, pues esto va contra la disponibilidad de oxígeno que necesita la planta. Cuando se trabaja en cultivo con bandeja, estos deben de tener una serie de orificios en la parte inferior para facilitar el drenaje. Y evitar así algunas enfermedades que son causadas por hongos o ya sea bacterias. La capilaridad, esa es otra característica, ¿verdad? Que la capacidad de absorber agua a través de los microsporas y transportarla en todas sus direcciones. Cuando el sustrato no tiene capilaridad, el agua se mueve verticalmente a través del perfil del mismo, dejando zona seca, donde no es posible que se desarrolle el sistema radicular. Otra característica que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, del sustrato, que debe ser liviano. Sobresale esta característica cuando el sustrato debe colocarse sobre estructuras, determinando significativamente el costo de la misa, por la resistencia necesaria para soportarla. Otra característica que tiene que tener el sustrato es que sea barato, ¿verdad? Anteriormente mencioné algunos materiales que se utilizan, ¿verdad?, que se pueden encontrar en un sistema de producción. Generalmente es determinante el costo de transporte, por esto es necesario analizar las disponibilidades de las zonas de operación para buscar las alternativas más adecuadas. El sustrato tiene que tener también, estar siempre disponible. Esta condición muchas veces no se toma en cuenta y en ocasiones el sustrato ideal no está disponible en el medio. Se debe estudiar previamente las verdaderas disponibilidades en función de futuro, reemplazos o incrementos. También vamos a ver los tipos de bandejas a usar. Una vez ya establecido el tipo de bandejas a usar, debemos decidir qué sustrato vamos a utilizar. El estándar de la industria es la turba, spannon, con vermiculita o perlita, con o sin carga de fertilizante, micorriza, ambasilo sutilis, etc. Los tipos de sustrato. Hay muchos tipos de sustrato que se acomodan a la producción individual. El otro medio son las mezclas locales que pueden ser de hojarasca de bosque, lapifoleado, acerrín, casuilla de arroz, etc. ¿Cuál es el ideal para trabajar? Todo funciona bien. La única diferencia está en el manejo del agua, que es la clave de una buena producción de plantas. Para un bolsón de sustrato PROMI se utilizan 40 litros de agua y mezclar el sustrato con el agua hasta que quede bien homogéneo, o sea, bien húmedo, en un lugar seguro que no se contamine el sustrato. Algunas mezclas de sustrato que nosotros podemos utilizar y que son alternativas de bajo costo, tenemos algunas, ¿verdad?, que podemos mencionar. Podemos hacer mezclas de un quintal de sustrato con 300 gramos de tricoderma y 500 gramos de micorriza. Estos sustratos van a estar protegidos de hongos y van a estar condicionados, ¿verdad?, a una buena nutrición, porque el hongo tricoderma va a proteger a la plántula de cualquier daño que le cause cualquier hongo patón. En el caso de las micorrizas, ¿verdad?, las plantas van a estar bien nutridas, porque los hongos micorrizas son simbióticos, ¿verdad?, que ambos se ayudan. En el caso de la micorriza, le aporta carbohidratos y la planta, ¿verdad?, la planta le facilita. Y otro tipo de mezcla es el 50% del cacaría de arroz carbonizada, que se llama cuntán, más 50% del hombrihumo. Esa es otra alternativa de mezcla que podemos hacer uso, ¿verdad?, en nuestro sistema. 60% de cacaría de arroz, más el 40% de arena de río. 50% de cacaría de arroz, más 50% de pedra poma. Otra mezcla podría ser el 80% del ladrillo de menuzado, más el 20% de acerrín. También tenemos el 60% de perlita, más 40% de arena de río. 60% de verniculita, más 40% de arena de río. Todas estas mezclas de sustrato son accesibles, ¿verdad?, y podemos implementarlas en nuestro sistema productivo, cortícula, específicamente. La preparación del sustrato. La preparación del sustrato, como mencionamos anteriormente, tiene que estar bien mezclado, bien mezclado al momento de humedecerlo y hacer la prueba, ¿verdad?, de humedad. Cuando nosotros agarramos un puño de sustrato y él se mira, se siente o se observa compactado, pues hay una buena homogeneidad de humedad y es lo ideal. Algunas ventajas y desventajas de los diferentes sustratos. Tenemos en las ventajas que son estériles, excelente aireación, buena retención de agua, buen drenaje, el intercambio cactiónico en medio y algunas desventajas que es de difícil acceso y también que es de alto costo, que es muy caro, todos esos sustratos. Los medios locales, las ventajas podríamos mencionar que son baratos, alto contenido cactiónico, fácil accesibilidad, buen drenaje. Algunas desventajas de los sustratos de los medios locales que no son estériles. Mayor irregularidad característica física y se requiere de conocimiento y de estrés. Algunos sustratos o medios de cultivo. Debido al alto costo de los sustratos importados, surge la necesidad de disponer de un material producido localmente, estable y de probada calidad e inocuidad, valiéndose para ello de sus productos de la agroindustria local. Tenemos algunos sustratos que las casas comerciales los están distribuyendo, como Lambert, el Promix y una alternativa que nosotros podemos hacer uso de nuestros sistemas de producción, que es el lombriúmo más el puntano. Algunas características de un sustrato. Uno debe retener la humedad, pero además debe facilitar la salida de los excesos de agua, o sea que tenga un buen drenaje. Ya si nosotros decidimos poner el semillero en cajilla, tenemos que asegurarnos que esa cajilla tenga un buen drenaje. Debe ser liviano en su trato, debe ser abundante, fácil de conseguir y transportar. Debe ser inerte, debe ser de bajo costo, debe permitir la aireación de las raíces. Las partículas deben tener un tamaño no inferior a 0.2 milímetros y no superior a 7 milímetros. Otras características que no debe tener un sustrato es que no debe descomponerse o degradarse con facilidad. No debe contener microorganismos como bacterias u hongos perjudiciales a la salud de los seres humanos y de las plantas. No debe contener residuos industriales o humanos. No debe contener polvo, partículas menores de 0.2 milímetros e eliminan por lavado. Algunos sustratos, ¿verdad? Según su origen tenemos en el caso de lo inorgánico. Tenemos que la arena de río, la grava fina, el cuarzo, la escoria volcánica, piedra pume, perlita, lana de roca, vermiculita. Esos son sustratos de origen inorgánico. Los sustratos de origen orgánico tenemos la cacaría de arroz, el acerrín o viruta. Aquí podemos mencionar un aspecto muy importante. El acerrín de madera, de coloración roja, no se utilizan porque contienen toxinas para la planta. También tenemos la fibra de coco, que es muy buena, ¿verdad? Como un sustrato orgánico. Dentro de la preparación del sustrato, se realiza mezclando con una pala común a la vez que se le va agregando agua corriente hasta darle el punto de humedad. La bandeja deberá desinfectarse ya sea en agua hirviendo o agregar un desinfectante para eliminar espora de algún hongo contaminante. Todas esas actividades nosotros debemos de tomarlas en cuenta para evitar cualquier daño, ya sea de hongo o de héroe. Dentro del manejo del semillero, la importancia es que se dé un posterior desarrollo, la capacidad productiva y estado sanitario. Aceptamos que no es lo mismo partir de una planta sana, vigorosa o hacerlo de otra debe, enferma o con problemas de plaga. Un porcentaje elevado del éxito de un cultivo radica en la calidad de la planta de partida. Ahora, podemos mencionar que cuando nosotros producimos plantas de buena calidad, vamos a asegurar el 80% de la producción, pero esto es complementario, ¿verdad?, con el manejo que le vamos a dar a la plantación desde que lo trasplantamos en el terreno definitivo. El riego o manejo del agua, esta es la clave del éxito de un semillero. Todo lo que hemos hablado con anterioridad nos ayuda, pero es en el manejo del agua donde está el éxito. El que maneja el semillero es el que tiene el desarrollo y calidad de las plantas. Se debe tener muy en cuenta que los riesgos no deben de realizarse después de las 3 pm. En pleno verano puede ser que reguemos hasta las 4 pm. El manejo de la fertilización es muy importante, es un factor problemático y determinante para la obtención de buenas plántulas, ya que por lo general abusamos de ello y aplicamos mucho en desbalance. En forma práctica es de aplicar un triple 20 con microelemento al medio. Una receta para la mayoría de los cultivos es de 454 gramos, que es una libra de triple 20 por cada paca de 107 litros. El uso de agroquímicos, debemos ser cuidadosos al aplicar agroquímicos en semillero. Aplicarlo antes de las 9 am o después de las 3 pm para evitar quema. El semillero es el lugar más eficiente para aplicar agroquímicos de protección antes del tramplante, como los usados para el control de insectos, chumpadores, vectores de virus como Actara 25, WBG y Confidor, que son los insecticidas que se utilizan. También productos fungicidas como Amistar, que dan protección sistémica. Todos estos productos se pueden aplicar por inmersión en la bandera, riego o fumigado. La supervisión y mostreo de los semilleros es importante. Se supervisan tres veces al día sin excusas, aunque tengamos el mejor viverito. Se colocan trampas amarillas y azul celeste y con biotá. Comúnmente se utiliza solo el amarillo, pero en viveros debemos usar el azul celeste para monitoreo de TRIX, que en los viveros cerrados, donde las temperaturas son mayores, se pueden volver problemas. El uso de las trampas no es para dejar de hacer el monitoreo de tres veces al día, solo es para apoyo de este. El nivel crítico en un vivero es 0%. El sacado y el transporte de las plántulas. Las plántulas se deben de sacar con cuidado y delicadeza. Al sacar las plantas debemos seleccionar por tamaño. Se selecciona por tamaño para tener plantas uniformes del mismo tamaño una al lado de otra y que así no le haga sombra una más grande a una pequeña y le resta rendimiento. La planta más pequeña la pueden dejar un día o dos más para hacer la siembra de ella al final del tramplante. Gracias por su atención y gracias por compartir estos conocimientos y si hay alguna pregunta, pues estamos aquí dispuestos a responderle.